Muy buenas noches. Yo no soy Jesús Ángel Rojo, pero esto sí es el mundo al rojo. Soy María José Bosch y les voy a acompañar en este primer viernes de reentré después de las vacaciones. Que, por cierto, yo no sé qué sensación tendrán ustedes. La mía, que con esta semana llevamos ya pues como un trimestre por delante. Espero que la semana de marras no marque tendencia. Porque en lugar de esa famosa expresión que utilizamos los medios de un otoño caliente cuando la actualidad viene calentita, lo que vamos a vivir, si esto sigue así, es un otoño en llamas. Comenzaba este curso con Pedro Sánchez vendiendo su alma al diablo con tal de no quitar sus posaderas del Palacio de la Moncloa. Y bueno, pues ya entiendo que tanto a ustedes como a mí el alma del presidente en funciones nos importa poco o menos. Pero hay algo que sí que nos importa, ¿verdad? Y es que para conseguir sus objetivos lo que realmente pretende es vender España. Una España en la que, sorprendentemente, resulta que un tipo que es un delincuente, un prófugo de la justicia que sale del país, de España concretamente, escondido en el maletero de un coche, pues ahora resulta que es de ser, es el que va a decidir de qué color va a ser el próximo gobierno de España. Tremendo, ¿verdad? ¿A que parece un chiste? Me viene bien tirar del clásico, si no fuera porque es trágico, esto sería cómico. Pero, señores y señoras, esto es realmente muy, pero que muy trágico. El lunes comenzaba, pasadito por agua, como una especie de premonición, junto al viaje absolutamente bochornoso de Yolanda Díaz, que se marchó a Bruselas a reunirse, ¿con quién? Pues precisamente con el prófugo que salió escondido en el maletero de un coche, Ergo Puigdemont. ¿A qué? Pues a negociar la investidura de Sánchez, pero ete aquí. ¿Qué resulta que la Moncloa dice que no, hombre, que no, por Dios, que ellos no tienen nada que ver con todo esto? ¿Qué resulta, para que nos entendamos, que la rubia ha ido, pero en nombre de su mar? Así que, parafraseando al expresidente González, ¿a qué ha ido Yolanda Díaz? ¿A sumar o a restar? Pues ustedes y nosotros sabemos quién ni a una cosa ni a otra. Yolanda Díaz, a lo que ha ido a todas luces. ¿A qué ha sido? Pues nada más ha ido a dividir. Y hablando del expresidente González, esta semana también se han levantado los históricos del Partido Socialista en contra de esta amenaza de amnistía y también de este Partido Socialista absolutamente sovietizado. ¿Y qué ha sucedido? Pues que los actuales socialistas les han mandado callar. Bueno, les han dicho más o menos que son una suerte de momias del jurásico que se echen a un lado y que ahora en el PSOE gobierna una nueva forma y una nueva generación. Vamos, que tampoco es necesario que lo juren, ¿verdad? Ayer se abría el año judicial con la amenaza de amnistía sobrevolando tan magno acto. Y Puigdemont, yo no sé si finalmente va a conseguir lo que quiere. Pero ya les puedo avanzar desde aquí que tiene mando y plaza en el Congreso. Vamos, que ya manda. Habida cuenta que a partir de ahora se va a poder hablar en euskera, en catalán, en aranés y en gallego. Sí, sí, estas son otras de esas circunstancias que al parecer tienen importancia para los nuevos o los que pretende el presidente en funciones que sean sus socios en el gobierno. Y bueno, este asunto absolutamente ridículo y descerebrado tiene un coste. ¿Lo adivinan? Pues se lo digo yo. Un millón de euros nos va a costar esta circunstancia. Convertir el Congreso en una torre de Babel para empezar, vamos adelantando un millón de euros y después, naturalmente, traductores. Aparte, y deprisita, deprisita. Porque resulta que Pedro Sánchez quiere que toda esta parafernalia esté bien preparadita para la sesión de investidura de Feijo. Así que no queda mucho tiempo. Ya veremos en qué queda todo esto. La cosa es que terminamos la semana como lo hemos empezado. Con Pedro Sánchez en genuflexión plena frente a Puigdemont. Y con una noticia que supongo que ya conocen pero que desde aquí, desde El Mundo al Rojo y desde Distrito Televisión queremos animar a que vayan a esta cita mañana sábado, a las... mañana sábado día 10 a las 12 del mediodía en todos los ayuntamientos de ciudades y de pueblos de España está convocada una manifestación en contra de esa ley de amnistía que Pedro Sánchez y sus socios y sus posibles socios quieren llevar a término. Esa humillación de España quizás solamente la puedan parar los de siempre los ciudadanos. De esto y de mucho más les vamos a hablar en las próximas dos horas aquí en El Mundo al Rojo. Comenzamos. Y con Juan Carlos Bermejo y con Luis Cueto comenzamos. ¿Qué tal? Caballeros, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Muchas gracias. Bienvenidos. Vamos a ver si somos capaces entre todos en que los seguidores de Jesús Ángel Rojo esta noche no le echen de menos al menos en exceso. Vamos a comenzar con la primera noticia de la noche. El Supremo en alerta ante las negociaciones con Puigdemont. La amnistía abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo considera que la aprobación de una hipotética ley de amnistía para beneficiar al expresidente fugado de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de encausados o condenados por el proceso catalán abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho. ¿Cuáles son las primeras interpretaciones? Pues si quieres empiezo yo. Por favor. Por favor. Mira, mi primera impresión es de sorpresa de que el Supremo se haya convertido en un partido político más. Es decir, los jueces hasta hace poco hablaban en sus sentencias, no en notas de prensa ni en declaraciones políticas. Me parece un poco exótico que sin conocer todavía el texto legal haya ya una actuación de índole 100% política. Que eso lo diga Vox, el PP, lo diga cualquier partido político me parece normal. El Tribunal Supremo no es un órgano político. Debía pronunciarse cuando los argumentos jurídicos estén encima de la mesa. En todo caso, ya llevamos tiempo acostumbrados a que la justicia es un estamento político más. Que tenga la preocupación de que lo que en una sentencia se dice luego se vaya por la puerta de atrás mediante indultos lo entiendo profesionalmente. Pero yo creo que un poco de prudencia debería esperarse hasta conocer exactamente de todo este mejunje político, estas presiones, estas negociaciones, todo este teatro de máximos y de órdagos y tal, ya veremos en qué queda. Y cuando se sepa, entonces, que se pronuncien cuando alguien lo denuncie porque los jueces no pueden actuar si nadie lleva a su sede un pleito. Por tanto, a mí no me gusta ver al Supremo como un partido más. Me gustaría que fueran más serios, la verdad. Juan Carlos, llevamos ya cuatro años me parece sin que se renueve el Consejo. Bueno, es verdad que no depende de ellos porque eso lo tienen que renovar los diputados y los senadores. Donde además no debería haber mandato imperativo. Es decir, los jueces se tienen que limitar a mandar una lista de candidatos al Congreso y al Senado y que luego sus señorías voten. Cada uno el que le parezca que se lean los currículos. No el que les diga el jefe de partido sino que voten el que ellos o ellas crean conveniente. Pero Juan Carlos, una cosa es lo que debería ser y lamentablemente otra cosa es lo que es porque también es verdad que el tercer poder del Estado se siente absolutamente maltratado por la clase política. Bueno, porque se dejan. es que ellos ellos al final son el brazo político y si es que tú lo has dicho son al final un brazo político más de quien les coloca porque si tuvieran dignidad a los jueces esto lo que tendrían que hacer hoy o ayer que empezó el curso es tenían que haber cogido y haber dicho señores nos cruzamos de brazos y aquí ya no trabajamos pero no trabajamos es decir que no trabajamos o sea que estás proponiendo vamos estás proponiendo Juan Carlos estás proponiendo una huelga que es por supuesto como haría cualquier trabajador en cualquier organización en la que se vulnera todas las normas fundamentales los estatutos de trabajadores etcétera bueno aquí se está vulnerando ni más ni menos que la madre de todos los estatutos que es la constitución estos señores tienen el poder de ponerse en huelga y poner el país patas arriba y obligar a esta panda de golfos de los diputados y senadores a que renueven de una puñetera vez los estos porque estos tíos y estas tías están incumpliendo sus deberes constitucionales y por lo tanto deberían ser incluso si me apuras hasta inhabilitados por no cumplir con sus funciones fundamentales estoy de acuerdo debería primero el consejo actual debería haber dimitido no solo lesmes que tardó dos años en hacerlo sino todos debería estar vacío el consejo bueno para empezar desde hace ya cuatro años y segundo yo creo que el congreso debería haber instado la presidenta Merichel o la que toque ahora quien sea meterle el orden del día de la votación que no lleguen de acuerdo da igual pero tiene razón Juan Carlos hasta que no lleguemos a un acuerdo aquí no vota ni Dios de eso nada meterle el orden del día y que la gente vote ya está como hizo el congreso de los estados unidos para elegir al presidente votaron pues 25 o 30 veces las que haga falta y que vea el país el bochorno de que no son capaces de elegirlo porque tenéis porque tenéis la impresión a pesar de que efectivamente llevamos cuatro años dándole vueltas a esta circunstancia que no es baladí que tiene su peso tenéis la sensación de que de que el pueblo español de que los ciudadanos en el fondo no somos muy conscientes de la circunstancia que estamos atravesando yo creo que sí por eso el descrédito de los partidos políticos la gente vota porque oye pues entre que no haya nada y vote pues pero por eso ha habido un 30% de abstención en muchas elecciones y por eso según encuesta tras encuesta el crédito de los partidos políticos es ínfimo la gente está hasta las narices lo que pasa es que pues no queda otra pero yo creo que esto esta politización de la justicia la culpa la tienen los partidos políticos y los jueces que se dejan yo estoy de acuerdo contigo ¿estaría también secundarías esta propuesta de Juan Carlos Bermejo la idea de miren ustedes ya vamos bramando para que se solucione de una vez durante cuatro años esta situación secundarías la moción de huelga de todas caídas lo de una huelga del Tribunal Supremo perjudica muchísimo a los ciudadanos que su pleito ya está durando cuatro años y de repente duraría ocho yo creo que eso es una eso es una faena gigantesca y da la sensación de que los políticos se la sopla es decir que el perjuicio enorme que a los ciudadanos que llevan años esperando una sentencia les daría igual yo creo que es una auténtica aberración que esto ocurra pero como nos estamos derivando al tema del consejo yo creo que Juan Carlos lo ha mencionado en el sentido de una politización creciente y es un error los espacios son los suyos los diputados tienen su espacio y los jueces tienen otro si llega una ley de amnistía y es inconstitucional túmbese que alguien la lleve supongo que el partido popular la llevaría al constitucional o en el tribunal supremo cualquiera y los jueces tienen que actuar con su categoría judicial pues yo estoy deseando que alguien aclare todo este mejunje que es todo supuesto dicen los de sumar no, no se llamará ley de amnistía pero tendrán los mismos defectos oye pues que lo aclare porque aquí estamos todos hablando sin saber la semántica ya sabes Luis que es una fuente de conflictos al hilo precisamente de esas palabras vamos con la siguiente noticia de esta noche la fiscalía del supremo se revela contra la amnistía planteará una cuestión de inconstitucionalidad inconstitucionalidad el tribunal la fiscalía del tribunal supremo solicitará al tribunal que condenó por sedición y malversación a los independentistas catalanes y al instructor del 1 de octubre Pablo Llarena que eleven una cuestión de inconstitucionalidad ante la corte de garantías antes de aplicar la futura ley de amnistía en la que ya trabaja el gobierno bueno vamos a ver es que yo creo que aquí se está hablando de cosas que no están ocurriendo es decir una cosa es el deseo que pueda tener Yolanda Díaz Pedro Sánchez y todo el mundo para ser para mantenerse en el poder y otra cosa es luego lo que vaya a ocurrir es decir estamos poniendo en boca del presidente del gobierno una ley de amnistía pero él no ha dicho ni mu de este asunto es decir bueno lo que intentan y bueno lo que están intentando efectivamente es evitar a toda costa el término es que yo te voy a ser muy claro es decir la ley de amnistía se podría incluso aprobar como proposición de ley antes de que Sánchez sea investido es decir si los independentistas por ejemplo ponen encima de la mesa esto como condición le dirían mira Sánchez esto se tramita como proposición de ley de un grupo parlamentario se lleva al congreso por la vía rápida y se aprueba la ley de amnistía una ley de amnistía que su redacción sería algo así como que porque se están diciendo muchas tonterías se está diciendo que es que una amnistía es considerar que un delito no ha ocurrido no 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 vamos a ver una amnistía es perdonar un delito que es que ha sido flagrante y manifiesto antes de su condena antes de su condena y de eso que si no sería un indulto efectivamente se perdona porque aquí en este país hemos amnistiado hemos perdonado a genocidas a torturadores a torturadores a terroristas por el bien común y que sepamos Pudemón de momento no han matado a nadie entonces si quieren proponer eso que lo propongan en el congreso que lo estudie cada diputado que vote en conciencia y que se ciña si se tiene que ceñir a los hechos que ocurrieron en el 1 de octubre claro sabes lo que pasa que en esta ley de amnistía lo que está o en este como acaben haciéndolo además de Pudemón y los tres fugados es que hay 200 tíos de la Generalitat directores generales secretarios no sé qué que participan en el rollo y están acojonados porque a esa gente le van a meter una pasta le van a meter ahí un tingla y estos están defendiendo que 200 que se metieron en la locura aquella del referéndum ilegal salgan limpitos ¿por qué? porque no son los tres tíos que están en Bruselas es que hay un montón de gente que están acojonados porque están en un proceso entonces esto dice borrón y cuenta nueva eso se ha hecho toneladas de veces en nuestro país y en otros sitios ahora resulta que parece y yo me tiendo a pensar que es inconstitucional ahora la gente dice no vamos a ver bueno pues poner encima era más un texto entonces Juan Carlos y entonces ya lo vemos ahora todo este calentamiento preventivo es razón o sea lo entiendo perfectamente porque la gente no quiere que pase sin pena ni gloria y que vayan calentando el ambiente todo el mundo dice oye 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 a ver qué vais a traer y por tanto cuidadito y en esas estamos a ver qué traen señores les propongo que nos marchemos hasta Pamplona que celebra como bien sabéis este viernes sus actos oficiales del privilegio de la unión se trata de una celebración histórica por los 600 años de la unión de los tres burgos que dieron origen a la actual conformación como ayuntamiento de la capital navarra hasta aquí todo fenomenal pero Bildu y PNV parece ser que han estado compitiendo por denigrar a los reyes en los actos de Pamplona en plena negociación con Sánchez y para comentarnos este asunto tenemos por Skype a Carlos Cuesta Carlos ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo estáis? Qué gusto verte Carlos ¿Qué nos puedes contar de esta nueva circunstancia que se repite sin idea? Bueno se repite sin idea además yo creo que está ya en una especie de rampante está en una especie de carrera por demostrarlo pero es que ahora no deja de ser esotérico casi porque ya lo paradójico se ha superado que aquellos que están pactando con el gobierno para formar un gobierno o ganar una investidura para una presidencia del gobierno y nos asegura el partido socialista y dice no no pero todo va a ser dentro de los cauces de la constitución hayan entrado antes incluso de conformar ese gobierno hayan entrado en una especie de carrera por ver quién es capaz de insultar boicotear y denigrar más a una parte que es absolutamente necesaria constituyente y absolutamente indispensable de nuestra constitución como es el sistema de monarquía parlamentaria si retiras eso te cae todo el esquema constitucional te cae todo el castillo constitucional y se están dedicando efectivamente a insultarlo pnv a través de su marca navarra que es guero abay directamente pidió que había que retirarles la de la invitación a los reyes que están invitados a este acto el privilegio de la unión que cumple los 600 años en estos momentos de una cosa tan sencilla y que debería haber sido tan pacífica como la unión de los tres burgos que dio nacimiento a la conformación administrativa del ayuntamiento de pamplona fíjate que cosa más polémica y se celebraban los 600 años la alcaldesa Ibarro la dupn decidió oye que mejor cosa que invitar a los reyes que es una promoción maravillosa para la ciudad que da una sensación de ciudad abierta de ciudad que crece bueno pues pnv a través de guero abay que es su marca directamente pidió que se le retirara la invitación pero cómo le vas a retirar la invitación al jefe de estado que para empezar estará donde le dé la gana y directamente Bildu ha pasado al boicot y a retirar a sus concejales de forma que ha habido boicot ha habido insulto etcétera también te adelanto una cosa los reyes se tienen que estar yendo con un sabor de boca maravilloso porque mientras estos partidos se decaban a insultarles el respaldo popular ha sido brutal y vamos yo conociendo lo que conozco a la gente de Casa Real te puedo asegurar que saben perfectamente quién no va a dejar de insultarles y lo que les preocupa es que precisamente quien les tiene que querer les quiera y lo que han recogido en Pamplona ha sido muestras de cariño por todas partes es cierto porque leíamos y veíamos fotografías que a pesar desde luego de esta noticia que tú nos estás comentando los habían salido casi casi a hombros en cualquier caso efectivamente y como decías y subrayabas es que es que es el jefe del estado o sea como que se como que se retire en España una invitación pero de qué estamos hablando ¿sabes lo que pasa? que aquí el problema es un problema de fondo y es que se ha jugado con la opinión pública el Ayuntamiento de Pamplona en teoría y en la práctica y oficialmente está gobernado por UPN pero como había que conformar los ayuntamientos antes del 23J quienes de veras suman esa mayoría que son separatistas comunistas proletarras y socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona permitieron que se sentara la alcaldesa y Barrola porque era antes del 23J y no querían una exhibición excesivamente expresa de su pacto de hermanamiento con Bildu es decir con los proletarras han dejado pasar pero todo el mundo sabe que no va a ser oposición ya veremos lo que aguanta el Ayuntamiento pero va a ser mucho más que oposición va a ser tortura porque quien manda realmente porque tiene mayoría son efectivamente los proletarras comunistas separatistas y socialistas y de hecho lo hemos visto conformado porque según pasó el 23J que tenían que cerrar una alianza similar pero en el gobierno foral en el gobierno de Navarra ahí se ha sentado María Chivite socialista con el apoyo y respaldo de quién de comunistas separatistas y proletarras el respaldo definitivo se lo dio Bildu entonces se va a dar una situación muy delicada porque todo lo que quiere hacer Ibarrola todo lo que tenga sentido todo lo que sea promocionar la ciudad todo lo que sea invitar a Reyes defender el valor constitucional de Navarra su integración en España va a chocar con quienes de veras mandan y quien manda que es realmente Bildu en última instancia manda gracias a que el Partido Socialista le permite mandar esa es la triste desgracia que se vive en estos momentos en Navarra y en Pamplona y esto va a ser el día a día es decir cuando no insulten a los reyes insulten a la bandera cuando no el otro día publicábamos en el digital también las fotografías de algunos ayuntamientos por ejemplo en Berrioplano como se está poniendo ya no solo la bandera de España también la de Navarra arrugada y metida ahí escudriñada ahí en un radiador en el pleno de un ayuntamiento ¿por qué? porque manda a Lido si veíamos desde luego las imágenes de esas banderas arrugadas sobre un radiador y realmente se te caía el alma al suelo o sea era una cuestión de apaga y vámonos pero por lo que nos estás contando y por lo que hemos seguido en la prensa del día hay una verdadera disociación entre la casta política en Navarra y sin embargo y la población bueno es que fíjate claro es que fíjate que la primera fuerza en voto en el interno de Pamplona ha sido UPN si de veras el partido socialista de Navarra hubiese seguido siendo un partido constitucionalista no hubiese habido problema es decir bajo ningún concepto tendría que unirse ni actos separatistas ni actos proletarras ya el tema comunista que yo evidentemente considero que es otro ataque a la constitución pero ellos consideran que no la opinión pública va a su aire bueno haya cada uno pero estaremos todos de acuerdo en que lo último que puedes hacer es utilizar los apoyos de Bildu de los proletarras bueno pues en Navarra esto se ha convertido en lo más habitual y en Navarra en estos momentos lo que está ocurriendo es que el partido socialista se ha convertido en el escudero de Bildu y de hecho el pacto interno que ellos tienen es de momento de momento y cuidado que hay elecciones en el País Vasco el próximo año de momento se sigue apoyando a PNV en el País Vasco pero el sujeto de apoyo prioritario en Navarra no es PNV a través de Grabay es Bildu porque han hecho una especie de partición de tú a Boston y yo a California bueno pues Boston es el País Vasco y California va y resulta que es Navarra entonces hay un problema sideral porque todas las acciones que se toman todas están dirigidas a incrementar y acelerar la carrera separatista Carlos muchísimas gracias por acercarnos esta información te deseo desde aquí un magnífico fin de semana lo mismo un abrazo muy fuerte gracias un saludo no sé si desde el plató Juan Carlos Luis algún comentario que hacer sobre esta circunstancia que se repite como decía en un principio Sine Die ya le pasó a Juan Carlos cuando protestaban sus discursos es decir a mí que los independentistas hagan ejercicio de su deseo de ser independiente de España bueno no me preocupa lo que me parece más interesante es lo que comentabais de que la gente no ha seguido esa consigna yo por dar una visión menos ácida dentro de lo que es oye pues esta gente en vez de matar y asesinar ahora solo hace ese tipo de provocaciones vamos ganando antes no venían al congreso tomaban posesión y se largaban Luis estás planteando del mal el menor no no te quiero decir que antes Bildu no quería participar en las instituciones españolas ahora viene al congreso y se queda antes venían te acuerdas cuando yo digo les tomaba posesión y no volvían en cuatro años era como aquí estamos nosotros pero pasamos de vosotros ahora no ahora vienen y debaten leyes que afectan a todos y tal yo creo que este país en algún momento tendrá que tomar una decisión de cambiar la ley electoral tendrá que tomar una decisión en el sentido de máximo poder en vuestro territorio mínimo chantaje en Madrid y eso le toca lo quieran hacer o no al PP y al PSOE y como no lo hagan vamos a estar así más tiempo del necesario la ley de máximos y mínimos versus Luis Cueto no quiere decir que o arreglan el tema de raíz o esto no va a tener solución tú has hecho alguna manifestación en ese sentido de ley electoral me refiero sí claro es que es el principio es la clave de todo la madre del cordero es la ley electoral cómo se elige a los representantes y eso es lo que habría que cambiar que eso es lo que no hicimos los partidos que cuando tuvimos la oportunidad cuando saltamos el congreso entre comillas pudimos cambiar eso y no lo hicimos nos convertimos en la misma en la misma casta que el resto y eso es la madre del cordero porque hoy si el partido socialista y el partido popular se preocuparan de hacer un gobierno de coalición que es lo que tendrían que hacer y de cambiar lo que no funciona en España por ejemplo la ley electoral pues entonces nos iría mucho mejor pero y el senado si en fin y que llevan 30 años diciendo que el senado y nunca lo hacen es decir este país tiene un problema enorme de bloqueo de un sistema que se ha quedado viejo y nadie y todo el mundo está acojonado de abrir la caja de Pandora porque vete todo a saber oye pues a la generación anterior le tocó hacerla y ya lleva dos generaciones de políticos de retraso en retocarla no pasaría nada os propongo Juan Carlos Luis una regresión en el tiempo y es ayer lo comentábamos ayer se iniciaba la apertura del año judicial queremos destacar ese clamoroso silencio judicial ante la ley de amnistía y muchos creemos que es naturalmente el momento de mojarse ¿no? el solemne acto de apertura del año judicial presidido como todos saben como es habitual por el rey este jueves sirvió para comprobar el clamoroso silencio tanto del presidente del tribunal supremo Francisco Marín como del fiscal general Álvaro Nieto ante esa posible amnistía de los políticos condenados por el proceso ni una ni una sola alusión ni una ni una sola referencia a un asunto que de consumarse supone evidentemente una humillación y un descrédito total del propio supremo y también de la fiscalía los que condenaron quiero recordar y acusaron respectivamente a los políticos separatistas que hemos ponido nos merece este asunto bueno yo creo que han hecho bien en no decir nada en guardar silencio consideras que porque insisto a día de hoy esto de la amnistía o de la supuesta amnistía todo sale de la opinión pública de los medios de comunicación y sobre todo sale de una parte del espectro político que está bueno que tiene un enfado enorme porque no ha sido capaz de tener mayoría por méritos propios por idiotas y por pasados de rosca que son porque tenían las elecciones ganadas pero ahora están que se suben por las paredes y ellos ellos ellas y todo su entorno mediático están poniendo encima de la mesa aquí un elemento que nadie hemos visto todavía ni sabemos que o sea que sí entonces yo creo que ahí el tribunal es de lo poco que ha hecho bien callarse de momento pues permite ese silencio la asociación de fiscales en un duro comunicado ha feado la posición del fiscal general dice que el silencio ante la gravedad de lo pedido no es una opción válida para que no ostenta la dirección del ministerio fiscal no intento azuzarte ni muchísimo menos luis algún comentario bueno hombre las asociaciones de jueces y de fiscales en teoría se crearon ya que no pueden sindicarse y no pueden pertenecer a ningún partido político ni los jueces ni los fiscales a defender los intereses de la corporación es decir de sus intereses profesionales ahora son otro partido político encubierto las asociaciones yo creo que se está haciendo un batiburrillo en este país en que todo el mundo habla de todo y nadie tiene ninguna capacidad yo creo que lo que decía Puigdemont hace un montón de tiempo la amnistía nadie le hacía ni caso porque era un tío relevante y a ver cuando le extraditaban y se le juzgaba ahora como le han votado y son estratégicos pues todo el mundo está acojonado a ver la tontería de este hombre y a ver hasta donde llega yo estoy deseando que alguien traiga de una maldita vez qué texto proponen y si es ilegal será una risa porque no irá a ningún lado y el que la pruebe se juega vamos que se le va a tumbar y va a perder las siguientes elecciones y si lo que trae es razonable pues oye pues ya veremos ojalá sea así venga una noticia que va a sorprender a más de uno Puigdemont sí que se fugó en el maletero de un coche el mismito apoyará una moción de censura del PP si Sánchez incumple su pacto con Jules Carlos Puigdemont también si no fuera porque es trágico sería cómico ¿verdad? Puigdemont tiene unas en la manga para obligar a Pedro Sánchez a cumplir los compromisos adquiridos con el independentismo tras una eventual investidura del líder socialista según fuentes de Junts per Catalunya consultadas por Objetif sus siete diputados no dudarán en unir sus votos al PP y Vox con quien suman 176 diputados para apoyar o alentar una moción de censura contra Sánchez que dé un vuelco a las mayorías parlamentarias y si es posible acorte la legislatura y precipite una nueva convocatoria electoral ¿sorprendidos señores? Me parece un disparate y no hay quien se lo crea por varias razones primero porque una moción de censura inviste expresidente a Feijó y Feijó ni va a convocar elecciones ni hostia va a gobernar todo el tiempo que tenga segundo si hacen eso están muertos en Cataluña porque vamos dar el voto a Vox y al PP en el Estado Nacional están muertos ahora fijaros Bildu y el PNV en País Vasco y Esquerra Republicana y Junts están peleando a ver quien hace más el histriónico para ser el más listo de la clase porque donde se juegan las habichuelas no es en Madrid donde tienen un cachito donde se la juegan es en las catalanas y en las vascas y están haciendo todo un histrionismo y ese rollo que dicen habría una moción de censura se lo cree nadie pero es un show dentro de las negociaciones yo creo que es inversamente proporcional que Junts apoyara a la derecha porque sería su muerte lógicamente sobre todo entiendo que Vox además lo provocaría porque yo todavía no me creo que Vox le vaya a dar a Feijó gratis sus votos en un hipotético gobierno se nos está dando ahora porque sabe que no va a ser investido pero vamos sería vicepresidente por supuesto y con cargos con ministros como ha pasado en las comunidades autónomas porque estos están aquí intentando tomarnos el pelo nos quedamos los votos por patriotismo las narices ah te digo una cosa otra de las cosas que habría que cambiar es la ley de enjuiciamiento criminal por ejemplo ¿qué es eso de que no se puede abrir juicio oral a un a un ¿cómo se le llama ahora? investigado o acusado vamos es que claro no le hemos podido detener es que no le hemos podido traer aquí ni ponerle delante bueno y qué rebeldía y entonces digo y bueno y qué señor se le abre el juicio oral si usted viene se le juzga si no viene puede usted tener aquí un representante legal que le defienda y si no y habrá una sentencia y si se le condena se le condena ¿qué es eso? este señor es que ahora mismo está en el limbo es que es acojonante y como está en el limbo porque se le tenía que haber juzgado ya si hubiera una ley de enjuiciamiento criminal como Dios manda este tío estaría ya condenado allí huido pero condenado y este tío no se podría presentar a nada no estaría inhabilitado para todo y no podría hacer nada de nada es más no estaría ni de eurodiputado porque estaría condenado en firme de manera muy rápida permítanme por favor que me refiera a una amnistía a la carta del gobierno que perdonará la malversación de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña pero no la de otros partidos agravio corporativo ¿no? nuevamente eso no puede ser una ley se aplica a todo el mundo eso el que haya lanzado esa idea es que no tiene ni pajo de la idea una ley no dice se le perdona a los de Huelva o a los rubios no hombre no eso es a todo el mundo no tiene sentido claro es que fíjate aquí ya se nos ha olvidado que ya ha habido una amnistía hace poco los defraudadores de Hacienda al cambiar sí sí ah la amnistía fiscal claro es cierto la amnistía fiscal es verdad es que aquí hay varias varias habidos es que aquí están diciendo amnistía y todos los golfos y ladrones que se han quedado sin pagar un euro porque el señor Montoro y el señor Rajoy decidió amnistiarlo eso que pasa es que eso ya se nos ha olvidado claro que se puede hacer yo creo en mi opinión una amnistía que sería discriminatoria como bien dices pero yo creo que sí que se podría digamos enjaular para los hechos que ocurrieron en ese concreto momento ah ya no solo y fíjate y también para los los policías que están imputados porque hay decenas de policías también imputados por supuesto malos tratos por no sé qué y antes decías es que hay miles de cargos públicos de estos de la Generalitat imputados esta gente está diciendo y ahora ¿qué va a pasar conmigo? la pela es la pela vamos señores con un asunto importante comenzábamos el programa recordando a todos nuestros telespectadores que España ha comenzado a levantarse o bueno para hablar con mayor propiedad lo hará mañana será a partir de las 12 del mediodía mañana sábado día 10 frente a todos los ayuntamientos de todos de todos los pueblos y de todas las ciudades de España hemos comenzado hoy en el mundo al rojo invitando a todos los telespectadores a que se sumen a esta iniciativa está con nosotros Guillermo Rocafort por Skype Guillermo hola mucho gusto encantado de estar contigo y con todos tus oyentes muy buenas noches bienvenido Guillermo ¿cómo valoras esta iniciativa? estábamos muchos esperando ya una movilización pues yo entiendo que es el momento oportuno ahora porque tiene que haber una movilización en la calle como suele hacer parte de izquierda violenta de gente pues que reivindica sus derechos y quiere manifestar públicamente y de forma pacífica que no está de acuerdo pues como se están llevando a cabo determinadas negociaciones con elementos vamos a decir que viven al margen de la ley viven prófugos o viven en un exilio vamos a decir provocado por sus propios delitos ¿no? entonces en ese sentido la valoración es muy positiva y no me cabe nada más que animar a todos los oyentes espectadores a acudir a este tipo de movilización Inevitable recordar aquel 1 de octubre de 2017 que de pronto me ha evocado todas esas imágenes como fue una vez más la sociedad civil saliendo a las calles los que verdaderamente son capaces a veces de parar lo que en ocasiones nos lleva directamente a un precipicio yo creo que en estos momentos España quizá a partir de mañana esté viviendo pues a lo mejor una eclosión de entusiasmo o quizá de tomar partido tengo yo la impresión que los ciudadanos hemos permanecido durante estas últimas semanas estos últimos meses un poco al margen de las circunstancias políticas que estaban sucediendo quizá sin valorar exactamente el riesgo que estamos corriendo pues ciertamente hemos visto los últimos meses han sido frenéticos y de vulneraciones masivas de derechos fundamentales o sea realmente se nos ha obligado a ir a las elecciones en un periodo estival los resultados son más que discutibles las negociaciones van en contra del marco constitucional esto hay que dejarlo así claro tenemos un presidente del gobierno que vive al margen de la ley de la transparencia vive digamos en un estado casi vamos a decir pre-revolucionario y totalmente hostil a la dignidad del propio estado ahora mismo el principal enemigo del estado ya no es la ETA es el presidente del gobierno y va a forzar la ley sus instituciones el tribunal constitucional nos va a poner al límite es un sujeto verdaderamente enloctido es un psicópata y desde luego y lo ha demostrado concretes durante su mandato nos está arruinando nos está empobreciendo nos está engañando con sus terminales mediáticas y ahora nos quiere imponer a los españoles quiere llevar a cabo una reforma constitucional y una amnistía al margen de los procedimientos establecidos está violando la ley hay que decirlo así claramente y desde luego el pueblo español tiene derecho a movilizarse y a exigir un cambio de timón desde luego no son pocos guillermo quienes aseguran que con este con este presidente si llega a alcanzar nuevamente la moncloa el golpe el golpe de estado esta vez se da pero desde dentro de la moncloa desde luego no me cabe duda guillermo desde frente a qué ayuntamiento te manifestas mañana bueno vamos a ver yo si soy sincero me manifestaré más bien en las redes sociales donde tengo un poquito de influencia muy bien pues lo que hay que hacer es efectivamente sumar en en la mejor dirección posible que duda cabe pues si ahí hay influencia desde luego valdrás más virtualmente que físicamente sin ninguna duda no nos podemos multiplicar no se puede estar en misa y repicando ¿verdad? Guillermo feliz fin de semana muchísimas gracias igualmente un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias buenas noches volvemos a subrayar desde distrito televisión la importancia capital de la movilización mañana en todas las ciudades y en todos los pueblos de España frente al ayuntamiento en contra de esa amenaza de amnistía que naturalmente como podemos imaginar significaría una humillación para esta España nuestra sin el más mínimo precedente quisiera recuperar por favor para nuestros telespectadores rogaría nuestro equipo si podemos recuperar algunos de esos vídeos muchos de ellos aunque no sean los mismos desde luego les hemos dado salida en el mundo al rojo a lo largo de esta semana pero en ese donde digo Diego donde digo 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 Diego ahora si lo digo bien desde luego los integrantes desde el Partido Socialista se han cubierto de gloria porque quisiera pedirles a nuestro equipo que nuevamente vuelvan a mostrarnos cuando desde el Partido Socialista ya que la amnistía naturalmente es un término que reina el protagonismo en todos los medios de comunicación y en todos los programas que se precian de informar y está latente en el corazón de toda España y en la preocupación que duda aunque bueno Juan Carlos Bermejo nos dice que a fin de cuentas esto es una hipótesis y que probablemente tampoco hay que darle tanta importancia pero desde luego no es el sentir general ni en los medios ni desde luego en la calle por favor compañeros podemos volver a compartir con nuestros telespectadores y con nuestros colaboradores ese vídeo que nos recuerda que los ministros del Partido Socialista tenían clarito meridiano que de la amnistía ni hablamos avui Espanya té com deia un dilema de resolució complexa o eleccions o pacte amb nosaltres això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014 el nostre suport moltes gràcies l'amnistia l'amnistia no està reconocida en nuestro ordenamiento jurídico sempre preservando la Constitució és la Constitució és la llei planteemos l'amnistia la única resposta posible és que això no és planteable en un Estado constitucional democràtic con nosaltres España se cumple la ley en todo el territorio porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el judicial es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España con nosotros España no corre peligro y lo sabe uno de los telespectadores es la amnistia algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que el presidente lo dijo claramente no lo va a haber referéndum no va a haber amnistia no sé cómo se puede explicar con más claridad Diego no va a haber autodeterminación no va a haber referéndum lo repetiremos por activa no es constitucional ni amnistía ni nada de eso lo voy a decir más todavía es que no es constitucional lo repito para que quede claro ni amnistía ni nada de eso los indultos son constitucionales el referéndum no ni tampoco la amnistía y como este gobierno no se va a saltar la constitución no han tenido amnistía no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá no lo habrá primero por convicción personal y política en segundo lugar porque la constitución no solamente la española ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación la amnistía no cabe el referéndum de autodeterminación no cabe porque esto es un pacto entre españoles no por tanto de un sector de la población catalana no a ustedes señor Casado se le fugó y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia ¿qué? ¿cómo se les ha quedado la cara? ¿es una idea mía? ¿o jamás en la vida ha habido un presidente con una cara tan dura? bueno un presidente y todos sus ecuaces ministros pero ¿cómo se puede salir a la calle Luis Juan Carlos y decir lo contrario? o sea la hemeroteca además es que quiero decir es dura ¿eh? es dura pero ¿cómo se puede tener esta cara? pero ¿cómo es posible que alguien que ha dicho de manera tan clara que no cabe en la constitución que no lo voy a hacer pero bueno claro recordemos que el tío no iba a pactar con Podemos porque tenía que tomarse el exatines para dormir pero esto es esta España es real señores llegar al poder ha hecho que una mujer a la que yo valoraba bastante llamada Guardiola se tragara sus palabras y ahora gobierne con Vox en Extremadura llegar al poder significa que el presidente de Murcia que dijo que jamás gobernaré con Vox ahora gobierna porque Vox ha entrado en el gobierno cuando dijo que jamás entre bien el gobierno con tal de no repetir elecciones es decir los políticos tienen dos grandes obsesiones una llegar al poder dos no perderlo por tanto eso pasa en el PSOE pasa en el PP pasa en todos yo el día que oiga a cualquiera de estos que tan rotundamente han dicho que jamás amnistía la propongan te daré la razón de momento todo son especulaciones interesadas de Puigdemont y todo el que está intentando calentar la caldera de momento todo el mundo está acojonado diciendo no estamos viendo tendrán caja constitucional a ver lo que hacemos que no nadie sabe nada todo esto son especulaciones ahora como en un momento dado trajeran un texto de amnistía por la cara entonces toda esa hemeroteca que has traído es para tirársela a la cabeza pero yo estoy esperando a ver que traen o sea tanto Luis como Juan Carlos estáis convencidos de que esto es un teatrillo que nos estamos entreteniendo todos que esto se queda en agua de borrajas lo digo porque lo dejamos lo dejamos grabado y va a ser realmente interesante reflexionar sobre ello vamos a ver lo que estamos diciendo son los hechos objetivos es decir hay una parte de la opinión pública que da por hecho que se va a hacer una amnistía hay un señor y unos atláteres en Waterloo que quieren una amnistía y luego hay un partido socialista que es el que tiene que decidir hasta donde llega en sus negociaciones para ser presidente si acepta una amnistía pues entonces yo seré el primero que diga llevaban razón ¿no? tal blablabla pero los hechos objetivos a día de hoy es que son juicios de valor ¿qué os parece gastarnos tenéis un millón de euros así a mano? sí porque los vamos a ver qué os parece en qué vamos a emplear un millón de euros pero antes es fin de semana y yo tengo que hacerles una recomendación estupenda sobre este producto es fin de semana podría ser verdad que salieran a darse unas vueltecitas a bueno a quitarse de encima la semana que llevamos que hemos comenzado el programa diciendo que es la primera semana de la reentré pero que a tenor de la masa informativa y de los conflictos que hemos vivido pues que muchos pensamos que llevamos aquí como tres meses ¿han tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos? ¿has terminado cansado? bueno hay que beber con moderación pero ¿has terminado con alguna copa de más? bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox este remedio acaba con esas resacas que te dejan hecho polvo al día siguiente esas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar esas resacas que hay que quitarse de encima cuanto antes para más información te recomiendo que visites tu centro más cercano o puedes también visitarnos en naturhaus.es Staff Detox contra las resacas una muy buena sugerencia especialmente a los pies del fin de semana y yo les preguntaba a nuestros colaboradores colaboradores si tenían un millón de euros a mano porque esto es lo que nos va a costar la noticia que voy a compartir con todos ustedes las prisas del PSOE con las lenguas cooficiales obligan al Congreso a improvisar vamos a decir que una suerte de apaño las prisas del PSOE por cumplir su parte del trato con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts han obligado al Congreso a improvisar un sistema que permita a los independentistas catalanes vascos y también al diputado del BNG contestar a Alberto Núñez Fijo en las lenguas cooficiales durante su debate de investidura que voy a recordar a todos nuestros telespectadores que va a tener lugar entre los días 26 y 27 de septiembre ¿creéis necesaria esta medida? ¿creéis necesaria que el Congreso se convierta en una suerte de torre de Babel? ¿es necesario realmente en el Congreso de España de una nación como España ver a personas que se hablan en español naturalmente en el bar del Congreso o a las puertas del Congreso empezar a ver a personas con pinganillos que insisto un millón de euros va a costar la broma más traductores que aquí no se queda la cosa pero podemos imaginar qué cosa más patética empezar a ver a personas que hablan en español de pronto con los pinganillos colgando pero nuevamente tengo que decir esto es un chiste esto es una broma pues no esto de broma tiene poco o nada Juan Carlos bueno a mí me parece que más que el dinero que no es tanto dinero para los gastos que incurrimos en millones de cosas absurdas lo que es es patético pero es necesario yo creo que esa imposición que tiene todo el sentido desde el punto de vista nacionalista por intentar degradar la parte común que tiene toda su lógica yo creo que ha sido una cesión excesiva yo creo que en el Senado lleva funcionando sin problemas y nadie le chirría hablar en euskera en catalán en gallego porque es su sitio el Senado porque es donde se ha decidido que ahí hay el espacio dentro de la parte nacional de lo que cada uno trae pero en el Congreso no tiene ningún sentido yo creo que eso es una es una cesión absurda apreciación de Juan Carlos por favor antes de irnos a publicidad y regresar enseguida Juan Carlos bueno en el Congreso ocurren muchas cosas inauditas esta es la nueva que buen titular por favor en el Congreso suceden muchas cosas inauditas inauditas por ejemplo se van a remodelar ahora todas las tables de los diputados ¿no? que todo ese gasto es necesario bueno tú vas a comer al Congreso de los diputados allí y tienen unos menús que no están mal que no están nada mal y pagan no hay menos calderilla ¿no? absoluta calderilla para comer en el Congreso la inmensa mayoría de los diputados viven en Madrid pero como no han sido elegidos por Madrid cobran dietas y encima es que algunos ni siquiera han pisado la provincia por las que han sido elegidos en su puñetera vida y ya por último porque seguro que hay muchas más fiscalmente o sea fiscalmente son privilegiados porque pagan muchísimos menos impuestos que un trabajador normal y corriente por lo tanto en el Congreso pasan cosas inauditas pero como ellos deciden esas cosas porque nosotros les votamos ellos deciden por lo mismo los pinganillos igual que si mañana quieren poner lámparas de estas de Versallescas para que se vean todos mejor pues nos tendremos ajo Juan Carlos lo prefiero pero yo prefiero invertir dinero en esas en esas lámparas Versallescas a fin de cuentas es una cuestión de imagen vivimos además en la sociedad de la imagen todo lo que pueda colaborar con la belleza ya sabéis que es bueno para la mente humana caer extasiados ante la belleza prefiero invertir en esas lámparas que propone bueno que ha puesto como ejemplo ironizando Juan Carlos Bermejo vamos a hacer un alto en el camino aquí en el mundo al rojo pero vamos a regresar enseguida y recuerdan como siempre les decimos no se marchen regresen porque lo que contamos aquí pues tampoco se lo va a contar nadie una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa un PRAMO de la costa de la costa de la costa del sol La costa